¡Ay! ¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Me dio antes! ¡Me tumbo! ¡Venga! ¡Que hay compras! ¡No me estás mal! ¡Súper mal! ¿Pensá la cámara? ¡Ahí es una lente! ¡Pues cógelo! ¡Píllalo mucho! ¡No, no! ¡Pensá el lente ese! Porque si no tienes que acabar con el brazo, te he estafado. Pero un poco, seguro. ¿Tanto rato? ¿Tanto rato? Es otra carga, Elena.